¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿De dónde vine? ¿A dónde voy? ¿Amada por nadie? ¿Necesitada por nadie? Si mi existencia no tiene significado ¿Entonces por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Escucha voces. Las voces de muchas personas. Ninguna de ellas es de mi padre. ¿Por qué me despiertan? Quería estar en mi sueño para siempre. Quería quedarme en mis sueños para siempre. ¿Monstruo? Sí. Soy un monstruo. Veo una silueta cerca de la luna. Un cuerpo delgado, enrollado en ropa formal, con un sombrero de copa encaramado en su cabeza. Un bastón en su mano. Se ve como si fuera a asistir a un baile de máscaras. ¿Pero por qué? Extrañamente nada de esta escena me hace sentir que está fuera de lugar. ¿Por qué todo el mundo quiere estas joyas? No sé nada. No sé sobre mi padre ni sobre mí misma. No tengo recuerdos de hace más de dos años. Dime. ¿Por qué mi padre me dio esto? No sé sobre mi padre ni sobre mi padre ni sobre mí misma. No sé sobre mi padre ni sobre mi padre ni sobre mi padre ni sobre mí misma. No sé sobre mi padre ni sobre mí misma. Eres un monstruo, has desdichado a los demás, por eso debes vivir siempre sola. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Veamos, ya que voy a robar tu preciado corazón, cumpliré uno de tus deseos a cambio. Nunca había pensado en lo que deseo. Quiero saber muchas cosas. ¿Dónde está mi padre? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Ahora que lo pienso, creo que mi deseo es que quiero tocarte. ¿Qué soy? 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 ¿Qué soy?